Compareció en corte Christian Hansen, de 18 años, acusado de amenazar con matar a un estudiante de la secundaria Keysgate Charter. El pasado 17 de marzo, Hansen hizo sus amenazas contra un niño de 16 a través de la red social Instagram. Los mensajes fueron acompañados con fotos de armas de fuego. Hansen fue arrestado ayer por la policía de Homestead. Al momento de su detención, el joven confesó haber hecho dichas amenazas. Gracias por ver el video.